Mire, este es otro tema que han planteado los compañeros de Contralínea una y otra vez con varios de sus corresponsales, precisamente como Nancy Flores, como nuestro querido amigo Sosimo Camacho, con la muy respetada Erika Ramírez, y que hoy ya tiene una respuesta de parte del gobierno de México. Se ha planteado una y otra vez la corruptela que existió precisamente con la empresa Vitol, esta empresa que supuestamente incurrió en serias irregularidades y que corrompe a varios funcionarios de Pemex. Se planteó también desde hace mucho tiempo que el gobierno de México le exigió a la empresa Vitol que diera conocer quiénes habían sido esos funcionarios a los que sobornó, porque Vitol había ofrecido al gobierno de México dar una especie de compensación por el daño en corrupción que provocaron. El gobierno dijo, ok, les aceptamos este ofrecimiento de disculpas, pero díganos quiénes fueron los responsables. Y tardaron mucho tiempo, tardaron muchos meses, pero hoy dice el presidente López Obrador que tiene una buena noticia. Ya dieron los nombres de estos personajes que fueron sobornados por Vitol, así que lo van a estar dando a conocer. Ustedes no lo dieron a conocer la mañanera, pero eso es muy importante que se pueda tratar ahí. Es extremadamente fuerte. Nosotros estaremos muy, muy pendientes de esa información.